Música Jueves 15 de abril del 2021, luna nueva, a este año les restan 260 días, Santa Anastasia, Benito, Marón, Potenciana, cuídense de que a una niña no le nazca hoy, le pegan máximo, un día como hoy, nacieron el periodista Rafael Méndez, el periodista Toñito Grasals, el empresario Rafael Vitellio Bisonoigenao, ese es el papá de la construcción, ese tato, ese es tato, ese señor tiene que haber hecho aquí, no menos de 10.000 habitaciones, apartamento, 100.000, ahí está, solamente a Balaguer de un tablazo, le hizo 6.000 allá en la caoba, Santiago Morela, Ana Victoria Vargas Monción, el adiós, ay mi querido don Eladio, hotel tropicana, ay Dios mío, hotel tropicana, doña Miriam y eladio, un abrazo, Clara Isabel Tejeda, Dolores Viuda de los Santos, doña Luz, doña Luz Peguero de Aquino, esposa de Juan de Dios, quiero decirle a mis amigos que nosotros no somos los dueños de esa fábrica de Chacabana, el dueño es Juan de Dios y doña Luz, ellos son, Daniel González en el Cercado y José Casimiro Ramos, también la propietaria de la farmacia Constitución y de la farmacia Florentina, Ramón Eugenio Alonso y Kenneth Giselle Cepeda, esas son las, las, la gente que nació un día como hoy, tenemos muchas cosas, pero le quiero decir algo, después del comentario, un poquito más temprano, viene uno de los invitados que más hemos deseado que estén aquí, no se lo pierda después de estos pequeños comentarios, el otro que nos gustaría que esté por aquí, pero no sé qué le está pasando, porque está sumamente ocupado, que es el director general de migración, en una situación entre venezolanos e haitianos que debe estar atravesando difícil, no se pierde el domingo, en horas extras, el viernes 23 en la revista, y el miércoles 28, la participación de Bonaparte Gotró Piñeiro, en tres programas con nosotros, Bonaparte Gotró Piñeiro es la, el sobreviviente de la única persona que estuvo al lado de Camaño desde el 24 de abril hasta que se firmó el pacto, todo el tiempo, había muchos, Jotinkuri, Favaristi, pero él estuvo todo el tiempo al lado de Camaño, va a hablar tres programas, señores, lo más importante es la posición del presidente con respecto a la reelección, parece ser que vamos por el mismo camino de siempre, es muy temprano para hablar de reelección, hay muchos problemas, ¿verdad? El carguito es muy bueno, según Hipólito, pero hay un solo problema, el liderato nacional no está muy abundante, no teníamos como teníamos antes, que media hora antes de las elecciones, Bosch, Balaguer, Peña, Jacobo, podrían decir yo voy o no voy, pero en la situación que estamos ahora, desgraciadamente, hay que decir cuáles son los planes futuros de nuestros políticos, políticos. Ayer vi a Roberto Rosario Márquez, que tuvo los breteles, por no usar la otra palabra, de decir que estaban acelerando una campaña, haciendo una campaña política muy prematura, aquí nada más hay un candidato que antes de dar los resultados dando ganador al PRM, ya él estaba haciendo campaña para el 2024 y justamente es el jefe de Roberto Rosario. Hay que tener un poquitico de pudor público. Es que, doctor, también es que un asunto como tan cultural de aquí, el que las campañas sean tan extensas y siempre se esté hablando de política, que es casi inevitable. Muy bien, es cierto. ¿Cómo es posible, como dice el presidente, que apenas han pasado siete meses y ya estamos hablando de reelección? Lo que pasa es que, y mucho menos en medio de una crisis, pero, pero, la situación es que tenemos que planear el futuro. Por ejemplo, el presidente es muy prematuro, pero, cuando nosotros le dijimos, en medio de la pandemia que podría resultar saludable para el país, una posposición de varios meses, porque tú no le podías meter a una pandemia desconocida unas elecciones generales, no, no, eso tiene que ser porque la constitución lo prevé, entonces no era prematuro, no era, porque eran las elecciones y estaba seguro el triunfo. Lo que pasa, doctor, es que, mire, usted me supera por mucho en años y quizás puede hablar con más propiedad que yo de lo que le voy a decir. Yo, desde que tengo uso de razón, cada vez que yo veo dos o más PRDistas juntos, solamente hablan de política. Entonces, eso es algo que no se cambia de la noche a la mañana. Pero es que los PRDistas tienen la particularidad de que siempre han estado en la oposición y su única esperanza es la política. Es normal eso. Nada más hablan de política. Abajo de la mata. A que los PRDistas en los últimos 20 años no hablaban de política. No de dinero. Ni querían que nadie hable de política, sino de cuarto. Cuando nosotros decimos que hay un programa bien pensado de sectores de poder de las grandes naciones sobre controles de la población, nos sacan la lengua. Esas son vainas de Julito. Ahí está Atalí, que hace una reseña que en otra oportunidad la vamos a leer completa. ¿Verdad? La vamos a leer completa. Porque da detalles de lo que hemos dicho. ¿Qué son? Pastilla anticonceptiva, aborto, condón, ¿qué más? ¿Qué más? Aborto, otras cosas. eutanasia, la reducción de la población. Todo eso. No es verdad que es problema de mujeres ni de protección de mujeres ni de derechos humanos. Es control de la población bajo predica, motivos que se han buscado para esa pendejada. Él el otro tema que queremos señalar al presidente, que él habla de que el PRM debe dedicarse a gobernar y no hablar de reelección. Y yo le quiero decir al señor presidente, presidente, pero el PRM es que está gobernando, usted es que está gobernando. Si ayer mismo le contestó que no tuvo nada que ver con esa Cámara de Cuentas. Esa Cámara de Cuentas, que por cierto yo no sé quiénes son, yo nada más quiero hacer una pregunta en beneficio de toda la Cámara de Cuentas. si la Cámara de Cuentas le dan seguimiento a las declaraciones de bienes de los funcionarios. Eso no es función del impuesto interno, eso es función de la Cámara de Cuentas, revisar la declaración de 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 bienes y la otra. Y si cada funcionario que llega al cargo ahora, que llegó, le solicita a la Cámara de Cuentas una auditoría para recibir ese departamento. ¿Tiene capacidad para hacerlo todos los departamentos que están bajo la influencia de la Cámara de Cuentas? No creo. Ahí tengo yo cuatro años de un expresidente de la Cámara de Diputados que solicitó a la Cámara de Cuentas una auditoría de su gestión. No se la pudieron hacer. No se la pudieron hacer. Señores. No, o lo que dijeron ayer de que de que qué pasaría ahora que se se está juzgando o fiscalizando la gestión de esta Cámara de Cuentas. Significa que si eso sale mal, ¿verdad? El proceso que se lleva para los jueces actuales, lo que salen, eso deja sin valor todas las auditorías que ellos han presentado. Bueno, porque ya se supone que el argumento es muy fuerte. Mira, Michelle, ese problema de esta Cámara de Cuentas y de todas, sobre todo la de Terrero, Terrero lo sacan porque dice que hay que declarar los bienes y los funcionarios no quieren declarar sus bienes porque le ven el antes y el después. Pero esta, hubo una de las, creo que un apellido melenciano que dijo busquen los datos, las pruebas que están en el escritorio tal y ahí fueron y encontraron auditorías que fueron alteradas, maquilladas. Bueno, se le pone otra indelicadeza. Mira, se me olvidó decirte que cuando se hicieron los planes de controles natales, tú sabes qué fue lo que más detuvo un poquito eso, que lo hicieron por edad, la gente de más de 65 años son una carga para las compañías de seguro, para no productivos, esa gente tiene que desaparecer, pero no era por edad, porque, por consumo, porque el consumo tú no lo puedes parar porque para la economía y es cierto que los viejos consumen, pero son los que tienen los capitales, los ricos viejos, son los dueños de los capitales, tenían que poner eliminación de los pobres, de los que no consumen, y de los que son cargas. Bueno, esos son temas que se van a hablar, hay una persona que nosotros queremos solicitarle que hagamos un Horas Extras que es el licenciado Pelegrín Castillo, es el dominicano que más claro está con el tema de los controles de la población, conoce la historia de esto, y finalmente el presidente de la república que recuerde que no puede seguir dando independencia a todo el mundo porque se va a quedar sin poder, él tiene ya muchas áreas que no tiene, no tiene que ver nada en justicia, fenómeno, porque el poder ejecutivo no tiene que ver con eso, pero no tiene que ver con nada con compras y contrataciones, no puede, las recaudadores de impuestos tampoco puede meterse porque los presupuestos descansan en los impuestos, pero en el banco central no se puede meter porque es la moneda, entonces ¿en qué se puede meter? pero el mismo presidente dice hasta dentro de dos años no se hable de eso, de eso, lo pospuso entonces, yo no voy, no, que eso no se puede estar hablando ahora, es que hay mucha presión cuando tú tienes un partido, primero hay una economía, hay una economía de los partidos, te voy a dejar, te voy a dejar, pero lo que pasa es que ya hay gente que ve que pasó un año y dice coño, me voy a quedar sin trabajo pronto, hay que armar una reelección rápido, no solamente los que están sin trabajo que están presionando, sino la gente que vive de la política, la cantidad de gente que vive de la política aquí en todos los partidos, óyeme, tú viste lo que dijo el otro día Danilo en una cosa del comité del PLD, que dijo, lo cara de la política, la campaña más costosa, tú sabes lo que tienen que repartir cuatro años, cuatro años, esa estructura que tienen que repartir los partidos políticos para mantener la gente atendiendo su cartón y buscando esos votos, cuatro años, como cambió la cosa, tú crees que la gente ya vota por el empleo, por la esperanza, hay que darle las dos cosas. Pero también comenzar temprano a hablar de unas aspiraciones políticas implica consolidar la alianza con quienes se tienen ahora, pero también existe el tiempo suficiente para fortalecer lo que puede hacer su plataforma, que es el mismo PRM de aquí a allá. Tú sabes cuántos dominicanos, tú te crees que el PRM nombró 25, 50 mil PRMistas sin trabajar para mantenerse trabajando en el PRM en Cali, como estaban los otros en Nominilla. No estamos hablando del empleo que tú tienes que ir por la mañana a hacer un trabajo, te estoy hablando de la gente que estaban en Nómina durante muchos años de una forma o de otra sin asistir. bien, te voy a decir algo porque yo pude vivirlo, pude vivirlo, el tema de el comportamiento de los mandatarios con respecto a seguir o a quedarse. Él habla de imprudencia, los presidentes no son imprudentes, pero le quiero decir algo, él dijo que una imprudencia habla de reelección tan temprana, yo le quiero decirlo al presidente y le voy a hablar por la edad que tengo y los años que le llevo, que no toque ese tema por una razón muy sencilla. Si el presidente toca ese tema y le pone la cabeza al PRM y le pone la cabeza a los dominianos que él no está en eso, yo te voy a preguntar ¿qué candidato tiene ese grupo para seguir en el poder? Ah, no tiene, ¿verdad? No tiene. Está bien, ya. No más preguntas. No puede, es el único que puede sin problema, no tiene que modificar la constitución porque eso de los estatutos, eso se refuelve en cinco minutos de los estatutos del partido, ¿verdad? Por eso fue que a Tuey y a Hipólito pelearon porque se supone que el PRD tenía una tradición anti-eleccionista. Sí, un estatuto. Sí, pero también el PRM como salió con la huyendo del PRD lo que hizo fue que copió los estatutos para no tener que modificar nada pero en eso estatuto había muchísimas muchísimas aberraciones. Señores, llegó nuestro invitado y vamos pues a hacer una, no se lo pierdan. me.